¡Suscríbete al canal! 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 Porque los dos hombres meditan, no se vienes gusto, Juan. ¿Qué hacemos? Para, para, eso no es gusto. A ver, Juan. ¿Seguro? Bueno. Bueno, escuchame. Bueno, ahora que se toca, alabarse los dientes y aparece el aparato. ¿O no? O va a tener un poco. ¿Ya está listo? Perfecto. ¿Qué más hay que hacer hoy? Es rico en una carne. Pero la hamburguesa roja, no la flora. No se chiscan, no. No tiran casi agua. Sí, 50 pesos de leche. Es cuando el gruelo, el padre se come, donde se cena. No se chiscan, no, no. Soy nada. No, voy a tener un poco de leche. No, voy a tener un poco de leche. Ush, uy, uy, uy. Ush, uy, uy. No, voy a tener un poco de leche. No, voy a tener un poco de leche. ¡No!